Para mí, Empleate por la Igualdad ha sido una oportunidad para desarrollarme de forma integral. Empleate es un programa que nos ayuda con la autoestima, entonces nos ayuda a empoderarnos porque somos mujeres con distintas experiencias. A creer en mí, porque antes no creía en mí misma, pensaba más en ayudar a la gente, más que en ayudarme yo. He encontrado que es una oportunidad para ampliar mis posibilidades a la hora de trabajar. Este programa me ha ayudado a poder estar más segura de lo que quiero, poder definir mi perfil profesional y poder encontrar oportunidades donde yo pensaba que ya no tenía oportunidades. Bueno, mi vida antes de entrar en el programa era un poco ajetreada, no tenía, digamos que, un rumbo fijo. Estaba pasando por una situación un poco complicada, me quedé desempleada. Hablé con mi trabajadora social y ella me habló del curso. Había trabajado en muchas cosas, pero que no tenían nada que ver con mi formación y contratos temporales. Entonces, sí, es verdad que tenía una experiencia amplia y muy variada, pero yo quería poder tener un perfil profesional más definido. Siempre he tenido el deseo de poder cambiar, sobre todo, los horarios de trabajo. Entonces, cuando me hablaron del curso, entendí que tenía la posibilidad de optar a otros empleos. Mujeres que tienen una situación muy difícil, sin empleo, son desempleadas de larga duración. Hay mujeres que a lo largo de su vida no han tenido un trabajo en condiciones dignas. Hay mujeres que tienen una situación de violencia. Yo ya estaba haciendo cambios, porque los estaba buscando, pero me ha ayudado mucho, me ha reforzado mucho el interactuar con todas las compañeras, ver que hay situaciones muy similares, que tenemos muchas cosas en común. Volví a encontrar mi identidad, que la había olvidado. Además que me ayudó a ampliar mucho mi red de apoyo. Hemos hecho mucha confianza entre todas, somos una familia y las veo que son unas luchadoras. Voy a encontrar más trabajo a la hora de salir a buscar, voy a saber dónde ir, de hacer un currículum, una entrevista, de estar más segura. El crecer, crecer como persona y siempre estoy buscando hacer eso y me lo aporta muchísimo. Yo por mí misma un enorme cambio, porque cuando yo empecé el programa tenía muchísimas dudas. No sabía lo que quería hacer, me encontraba estancada. Y gracias al programa he conseguido volver a animarme, a confiar en mí. Le pondría proyecto Esperanza, porque da muchas esperanzas. No solamente emplea a la mujer desde la igualdad, sino que va más allá, porque da esperanzas a las mujeres, no solamente de ingresar o entrar en el mercado laboral, sino también de ir más allá, en la que quiera ser emprendedora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!